Este que es el sol Que hoy te quiero Se está muriendo Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Al verme sola Cómo me siento Siempre hace frío ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Mándame al cielo Trágame tierra Quiero morirme Si no vuelves más Ya podrás tener El mundo alteró Entre tus manos Toda la dicha Toda la dicha Y otro cariño Mejor Que el mío Pero ya verás Pero ya verás Que todo acaba Y al verme sola Cómo me siento Siempre hace frío ¿A dónde vas? 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 Gracias.